salió del armario públicamente con 38 años después de que se hubiera especulado y mucho sobre su homosexualidad Ricky Martin nunca ha explicado las razones por las que tardó tanto no lo ha hecho hasta ahora porque el cantante que tiene 46 primaveras se ha sincerado en una entrevista con el presentador estadounidense Trevor Noah que le preguntaba directamente tardé bastante estaba rodeado de personas que me decían no no salgas del closet o será el fin de tu carrera ha compartido Ricky lejos de culpar a estas personas el astro puertorriqueño comprende que se lo decían porque le querían y aunque bien intencionadas eran víctimas también de la homofobia crecí en una cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles que eran algo malo explicaba Ricky para el que ser el ícono en que se convirtió ya en los 90 sólo complicaba las cosas añade a eso que yo era un conquistador un símbolo sexual nunca es tarde Ricky que lo contó al ser papá porque no podía mentir a esos niños preciosos sigue siendo la estrella de siempre pero se acepta se quiere y es públicamente feliz